De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tú mis heridas Terminamos, relajados, ya estamos bien Lo importante hermano, hermano querido no es que digamos ya terminamos hicimos todos los días los ejercicios sino que tiene que ser constante a ti te dicen que camines una vez a la semana no, ojalá todos los días 20 minutos y si no, por lo menos dos veces a la semana entonces eso es lo mismo con estos ejercicios espirituales que estemos ceñando ya nuestro ejercicio de la mente nuestro ejercicio de la lengua que nos costaba tanto pero ya ahora menos ya no estamos mintiendo tanto ya no estamos dando tanto al pelambre al chisme estamos siendo positivos estamos llevando unión no desunión, no desunión nuestros pies van ayudando me estoy preocupando más del otro que de mí qué maravilla, mi rostro mi rostro demuestra el amor la luz que llevo dentro de mi corazón entonces eso es precioso hermano, hermano querido que lo repitamos ojalá una vez a la semana uno ya y así vamos a tener cosas lindas en tu interior y tu alrededor va a gozar también mira la lectura que nos toca hoy día creo que nos va a ayudar más todavía con nuestro ejercicio en 2 Timoteo 1, 7, 8 dice lo siguiente Dios no nos dio un espíritu de timidez sino un espíritu de fortaleza de amor y de buen juicio por eso no te avergüenzas del testimonio que tienes que dar de nuestro Señor palabra de Dios no nos dio un espíritu de timidez hoy día estamos asustados hoy no pueden saber que yo soy católico porque se ríen de mí no, cómo voy a decir que Jesús está vivo no, sí el Señor te dio un espíritu de fortaleza de amor para que no nos avergoncemos para dar testimonio de Él es que yo no sé no sé leer no tengo idea yo lo que escucho nomás no estoy preparada el Señor te dice si yo te pido que lo hagas yo te voy a dar todo y Él dice en otra parte no tengas miedo de lo que tengas que decir porque yo voy a poner palabras en tu boca y los que trabajamos de una forma con el Señor sabemos hermanito querido que el Señor de repente estamos diciendo cosas que no había pensado que no me había preparado pero era lo que la persona que me está escuchando necesitaba escuchar y el Señor te lo pone si luego el Señor quiere que tú le digas ya Él te fortalece ¿sí? bien y mira hay una serie de palabritas que creo que son importantes y que se nos han olvidado de repente y me llegó esto como si llegan estas hojitas a mi poder y creo que es muy bonito que vayamos repitiendo porque creo que es válido palabras diferentes que se nos ha olvidado o las decimos muy pocas veces por ejemplo te amo te quiero ¿cuál es la última vez que tú le dijiste a alguien te quiero te amo ¿a quién? a lo mejor en tu casa pero si ellos saben que te quiero ¿cuántas veces no has dicho? ¿cuántas veces te han dicho a ti te quiero? echamos de menos ¿no es cierto? bien entonces que en nuestra boquita esté el te amo te quiero después esa palabra te admiro nosotros por lo general a las personas les decimos lo malo que hacen por lo general las criticamos pero no les decimos mira te admiro lo bien que estás lo bien que has hecho esta cosa que lindo y a ti ¿cuántas veces? también ¿no es cierto? esta otra palabra que incluso el Papa nos ha dicho que está a falta de nuestro lado el gracias es normal que me atiendan es normal que me den las cosas porque tengo que dar las gracias si está cumpliendo con su deber que en tus labios gracias cuando vayas al negocio gracias cuando te sirvan un vasito de agua gracias cuando te pongan la silla que hoy día ya ni se usa pero gracias en tus labios esta otra palabra que no nos gusta decir perdóname porque al decir perdóname estoy reconociendo mis errores y a mí no me gusta reconocerlo ¿no es cierto? es que yo le he chorno ¿por qué le vas a pedir perdón sin culpa de ellos? ¿ya? entonces que en tu palabra es perdóname este él te necesito pide ayuda pide ayuda así que hermano hermano querido hoy día repitamos muchas veces te quiero te admiro gracias perdóname y te necesito señor acompáñame churua 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 En mi alabanza todo mi ser, eleva hasta el cielo, en busca de ser que en medio, me alabanzas vive. Y vive hoy en mi, aleluya, y vive hoy en mi, aleluya, y vive hoy en mi. Siente que lo conozco, el gozo no se acaba, continuamente siento en mi, el deseo de vivir. Por eso mismo te alabo Dios, bendito tú serás, y alaben todos los hombres, y toda la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Desde que lo conozco, el gozo no se acaba, continuamente siento en mi, el deseo de vivir. Siente que lo conozco, el gozo no se acaba, y alaben todos los hombres, y toda la tierra. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. ¿Verdad? Gracias.